No escena a tu pelotón en la pelea. Muy bien, soldados. Un conflicto de defensa para tu pelotón. Enemigo entrando en el área. Un conflicto de defensa para tu pelotón. UAB, oscila aquí. UAB, oscila aquí. UAB, oscila en este sector. Más caloricas. Objetivos de la recompensa identificados. Tienes permiso para atacar. El Riquet ya se fue a ver el bounti. Lo acompaño, güey. Tienes gente arriba, Brickett. Arriba, arriba de ti. Me estoy cubriendo aquí arriba. Me estoy cubriendo aquí arriba. Bueno, una buena arma. Anda acá arriba. Ya arriba, acá arriba. No tenía arma. Están adentro, están adentro, están adentro. No había que, yo no había quedado. Tenemos que tomar. They're killed. Not all of them, but they're killed. That's being killed by the other side. ¿Cuál está? Está quitado No, a su madre, güey ¡Ah! La cagaste, perro ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! Aquí arriba nosotros, sí Yo caje a placas UAB, hostiles activos Hostiles entrando al área Vigilen el cielo ¿Qué amamos, güey? ¡Jejeje! Aquí hay un hostil ¡Ah! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Ah! 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 ¡No! 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 Otro pendejo ahí atrás, güey Ese es un chingo de feria wey Chapo ahi hay un chingo de feria chapo No te cuido Vientos wey vientos Vientos wey vientos Poniendo mina UAB hostil en este sector Aquí conmigo Adiós dentro de mi Hay dos en el puente Dos en el puente wey Venga 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 Estos manes estan con armas ya men Si wey Estas comprando yo ahi en la tienda Puñetas No sabe que soy un cacadrilo wey No sabe que soy un cacadrilo wey Bateria de reconocimiento agotada No sabe que soy un cacadrilo Que es un cacadrilo Un cacadrilo Un cacadrilo Si pero había mas de otro cual Un cacadrilo Un cacadrilo Tu equipo está en la zona de guarda No tengo ni granada No 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 Se mató hasta aquí dentro conmigo, güey. Ahí adentro, ahí están. Vivo que los acabo. Va entrando, va entrando, va entrando, va entrando. Un equipo completo, dos, dos teams. Aguanta, aguanta, aguanta. Tendremos usos, güey. Digo que no tengo ni armas, güey. No tengo ni balas. No tengo ni balas, güey. No tengo ni balas, güey. No tengo ni balas, güey. No tengo ni balas. No tengo ni balas.